Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señores empresarios. De entrada les ofrecemos una disculpa por el pequeño retraso. Tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, estamos aquí. Con el fin de poder respetar su puntualidad, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Esta masterclass que va a estar impartida por Arturo García, que bueno, él es de casa. Anteriormente él estaba como uno de los consultores en el programa que tenemos en Wadwani Foundation. Y actualmente se desempeña como Transformation Manager de la región occidente, la región roca. Entonces, bueno, sin más y más, te cedo la palabra Arturo. No, sin antes, perdón, pedirles por favor a todos ustedes se vayan registrando aquí en el chat, poniéndonos su nombre completo y la empresa, y bueno, el nombre comercial de su empresa, por favor. Muchas gracias, buenas tardes y adelante Arturo. Gracias, mi estimado. Bienvenidos, señores empresarios. Por respeto a la agenda me voy a arrancar y cualquier duda o comentario la pueden hacer en el chat y con gusto al final ya tenemos reservado un espacio de preguntas y comentarios para comentar cualquier dato interesante que les haya pasado en la presentación. De lo que vamos a hablar hoy vamos a platicarlo. Le quiero dar un poco de jovialidad a este tema porque es un tema o un tópico que ha salido consistentemente en los planos de transformación y hay mucho desconocimiento. Entonces, por eso fue que escogimos este título de cómo entrar al e-commerce y no morir en el intento. Hay, quiero compartirles buenas prácticas que se han visto en el mercado y sobre todo también darles mucho contexto de lo que es actualmente el panorama del e-commerce y del marketing digital en México. Entonces, hablando del primer punto, cuál es el tema de contexto y recomendaciones, déjenme arranco. Voy a retomar una frase que dijo nuestro fundador alguna vez y que me encantó. Habla de todo comienza con los clientes y todo termina con los clientes. Este enfoque no se debe perder en ningún negocio y sobre todo tampoco en el tema e-commerce. Las ventajas de esta economía digital es que te permite tener un mayor conocimiento de tu consumidor y si tú haces tu toma de decisiones centrada en los hábitos y en las preferencias de tu consumidor, tienes la mitad de la batalla ganada. Entonces, algunos datos para ir empezando. Les puedo decir que los usuarios o los consumidores online se han ido incrementando en los últimos años. Veníamos a una tendencia positiva y con la pandemia se disparó. Temas que han apoyado adicional a la pandemia es que se han minimizado todo el tema de fraudes electrónicos. Hay una mayor especificación de los productos. Tú puedes hacer comparativas. También algunos players como Amazon o Mercado Libre ofrecen temas de garantía y procesos de evolución. Y sobre todo hay un mayor entendimiento de lo que es el consumidor. Creo que el mejor ejemplo es Amazon con su algoritmo, donde a través de todo el comportamiento que tú tienes en su ecosistema digital, él te va sugiriendo productos, contenidos que son lo más relevante a tus hábitos. Entonces, esa es la base. Eso es lo que se conoce como First Party Data, que ahorita voy a platicar un poco más de eso. Y es hacia donde se está moviendo la industria. Se está incrementando la frecuencia de compra. ¿Qué lo está disparando? Un tema de sustentabilidad. La gente sí está tratando de apoyar marcas que son verdes. Está dispuesta a pagar un premium en esa parte. Y sí está apoyando todo el comercio local. Mucho derivado de las plataformas de delivery. Entonces, ser parte de la regionalidad está siendo un diferenciador versus ser una empresa ajena o foránea. Entonces, ese es un punto que pueden tomar en consideración a la hora de hacer negocios. Y cada vez hay más usuarios conectados que hacen más actividades en Internet. De este punto también voy a profundizar. Y un dato que me pareció brutal es que más del 60% de las pymes se están sumando ya a las ventas electrónicas. En un contexto como lo que estamos viviendo, yo esperaría que esto tendiera a 100% al final del año. Y poco a poco lo que queremos es que con programas como estos, ustedes puedan, si no están al día de hoy en un tema de e-commerce, puedan empezar a hacer sus primeros pasos. Y si ya están, que puedan tomar en cuenta las mejores prácticas que les quiero comentar. Hablando un poquito de los hábitos del usuario digital en México. Si bien hay muchas opciones, existe el concepto de la deep web y todo el abanico de opciones. La journey, como se le dice, o los hábitos del consumidor regularmente se concentran en cinco grandes puntos actualmente. Esos cinco grandes puntos de contacto son Facebook, todo el tema de Twitter, Instagram, TikTok, que está teniendo una relevancia brutal, sobre todo con los segmentos jóvenes. Y WhatsApp, si algo de ahí se pueden resaltar, es que tres de las cinco pertenecen a Facebook. Instagram y WhatsApp, por si no lo sabían, pertenecen al grupo de Facebook. Entonces, todo ese tema de información lo está tratando de capitalizar Facebook para incrementar sus opciones de negocio. El gran disparador está siendo las redes sociales, como lo he comentado. Y por otro lado, hay temas como el retail, que ahí viene marcado, o temas como de información que están teniendo también una relevancia importante. Estos son datos de Comscore, pueden consultar la fuente. ¿Qué tips les puedo empezar a sugerir? Siempre se habla de la simplicidad. Hay un discurso muy bueno de Steve Jobs que habla de los diseños simples y ganadores. La verdad es que es cierto, hay que considerar un diseño simple, pero también, sobre todo, un diseño efectivo. Ante la inversión en medios digitales, también crece la posibilidad de los fraudes. Hay una gran cantidad de modalidades de phishing que están actualmente en el mercado. De hecho, el Banco de México lanzó una campaña anti-phishing, por lo mismo de que hay una gran cantidad de personas intentando tomar ventaja de que la gente está más conectada. Hay otro punto interesante que es lo que se llama programática, que es la venta programática o la venta de audiencias de acuerdo al usuario. Este seguramente ustedes lo han visto de que si entras a ver un artículo en el mercado libre, unas botas de senderismo, por decir un ejemplo, y luego te vas a Facebook y te aparece el anuncio. Luego estás en Google y te aparece sugerencias. Todo eso tiene una razón y es una compra programática que tiene consideraciones como el remarketing y el segmento de audiencias. Tampoco se recomienda hacer una fragmentación muy pulverizada de lo que es tu audiencia. Tratar de mantener rasgos generales siempre te da un mejor resultado en alcance y en efectividad. Hablar de innovar y medir es como una de las mejores prácticas que se están haciendo constantemente. Todas las marcas están haciendo ese énfasis y nosotros como pymes no deberíamos dejar de enfocarnos en eso. Y lo que les comentaba, el First Party Data, que son toda la data que nosotros como empresas recolectamos transaccional, de redes sociales, de interacción, de e-mails, etc. Y está apuntando el mundo hacia ser un mundo cookie-less. ¿Eso a qué se refiere? Cuando usted navega en un sitio, este sitio le inserta un código de seguimiento, lo cual se conoce como cookie, que viene del cuento de Hansel y Gretel, que vas dejando migajas. Y lo que está haciendo o lo que ya anunció Chrome, que es el principal motor de búsqueda usado, es que a partir del 2023 ya no va a haber cookies. Entonces, estás aún a tiempo de desarrollar todo tu data, tu First Party Data, y conociendo tu audiencia, eso lo puedes hacer a través de CRM, que es de manera más eficiente, o ya si te quieres ver un poco más arcaico a través de directorios. Pero el tema es que tengas la información de tus usuarios para que tú puedas tomar decisiones y comunicarle de mejor manera tu propuesta de valor. Hablando del ecosistema digital, pues ha ido creciendo todo el tema de la población digital. Actualmente se estima que hay 618,000 usuarios únicos. Esto, bueno, ¿qué implica esto? Un usuario único está hablando de una dirección IP, es un término muy usado en marketing digital, y es el número de dispositivos. Este, estos 618,000 usuarios únicos que se agregaron al mercado, están siendo dispositivos que se están conectando. Regularmente una persona está teniendo en promedio tres puntos de contacto. Regularmente es un celular, una computadora, y puede ser una Smart TV o una tablet. La frecuencia de uso está incrementando muchísimo. Aquí de un punto importante es que el principal punto de acceso están siendo los dispositivos móviles. Entonces, toda tu estrategia la tienes que considerar siempre. Es un concepto que se llama Mobile First. Es cómo tú diseñas tu contenido que se pueda leer bien a través de una pantalla de 6 pulgadas, que es el promedio de un celular. Y de ahí tiene que empezar a derivar en todas las estrategias que tú vayas aplicando. Y también cómo va incrementando el tiempo de uso. Estamos hablando que en Mobile First ha incrementado hasta un 40%. Estás hablando de 218 horas por mes. Es un promedio de 53 horas más en Internet. Es brutal. Hablando de los principales canales digitales, que seguramente no les debe sorprender, el principal es YouTube en México. Estoy hablando de datos de México. En consecuencia, vi en otras redes sociales. ¿Qué pasa con YouTube? Y eso voy a hacer un scope adicional en este punto. Al usuario mexicano o al consumidor mexicano le encantan que nos cuenten historias. Pero historias audiovisuales. Es por eso que las telenovelas en su momento fueron el éxito. A la gente le encanta sentarse a ver video y estar viendo historias a través de estos videos. Si ha ido modificándose, ya no se va a sentar la gente a verte un episodio de una hora. Apuesta hacia temas más cortos o más dinámicos. Y eso es algo que tú tienes que considerar a la hora que tú estás desarrollando contenidos. Hablando específicamente de video online, les muestro aquí unos datos relevantes de cuáles son los principales horarios de conexión. Si ustedes pueden ver, pues es casi siempre después del horario laboral, la gente se sienta con su dispositivo y está viendo un rato esa plataforma de YouTube. Entonces, esto se replica también en días de fines de semana. Y esto es lo que se le conoce en medios, es el nuevo prime time. Entonces, si tú quieres estar presente, tienes que considerar estos horarios a la hora de hacer lanzamientos, de meter publicidad, de buscar contenidos, o tratar de conectar con tu audiencia. Otros datos curiosos es que a partir de marzo del año pasado, el crecimiento de YouTube creció exponencialmente en un 250%. ¿Por qué? Porque la gente estuvo más tiempo en sus casas y una forma de matar ese ocio, el tiempo ocioso fue a través de videos de YouTube. ¿Qué contenido están buscando? Buscan muchos tutoriales o temas de do-it-yourself, también algunos programas culturales. Y cosas para hacer en casa, también incrementó brutalmente manualidades. Tenemos clientes, afortunadamente, que les fue bien en la pandemia, clientes que han distribuido pinturas o distribuían productos de ferretería, porque la gente tuvo más tiempo en su casa y se dedicó a hacer sus propias mejoras, y esto es mucho derivado por ese comportamiento que estamos viendo. Entonces, es una tendencia que tú puedes sacar uso o beneficio, y es bien importante cuando tienes en tu estrategia. Temas más relevantes, te puedo decir que hay este tema de aprender desde la casa, hay también gente que está tratando de conocer más temas, todos estos youtubers que te hablan de los viajes y que visitan otros países, son de los canales más consumidos. Entonces, están tratando de conocer tus lugares a través de las plataformas móviles. Y también incluso hay desarrollo de contenido para gente de la tercera edad. Entonces, ya esto ya no está cerrado a generaciones jóvenes, ya es un tema universal y es bien importante que lo consideres. Hablando un poquito ya de quiénes quieren en los canales digitales, les puedo mostrar esa parte, como les venía diciendo, TikTok es un segmento más para jóvenes, Facebook se está posicionando más como en un segmento de personas mayores de 35 años, y otras redes sociales están jugando en el intervalo. Por ahí pueden ver hasta aplicaciones o redes sociales como LinkedIn, que es un tema profesional, que obviamente va a estar más orientado hacia personas de más de 35 años, y hasta en un Tinder, que si no lo sabían, ya Tinder ofrece también publicidad, y es a través de publicidad programática, y tú puedes impactar con esta publicidad a la gente joven que está en esta aplicación. Entonces, retomando lo que les platicaba de las cookies, la verdad es que las cookies era la moneda de cambio, o era la principal estrategia que estaban usando las marcas en Internet, a través de ese tema de compra programática que les he comentado, a través del retargeting, pero poco a poco, y esto es mucho porque a los usuarios les empezó a generar molestia, los motores de búsqueda han ido reduciéndolo, esto empezó con Safari, luego Firefox, Mozilla, y Chrome hizo este anuncio. Este, a partir, el último anuncio que se comunicó es que a partir del 1 de enero de 2023, ya no va a haber opción de cookies, o de recolección de data a través de terceros en Chrome, que pueden ver que ahí es el principal motor de búsqueda. Entonces, aquí tenemos un año y medio para generar todo este tema de data, con nuestros propios interacciones, para tener toda la información posible de nuestra audiencia. Hablando ya específicamente de e-commerce, algo que pasó en México, es que hace rato lo mencioné, 60% de las pymes actualmente está con temas de e-commerce en México, y esto representó un crecimiento brutal. Fuimos el tercer país que más creció en temas de penetración de las pymes en tecnologías digitales, y somos el quinto país que más creció en general en temas de e-commerce. Entonces, es un terreno fértil, e-commerce, la verdad es que apenas se está asentando, están muy a tiempo si no han lanzado su estrategia de e-commerce, y esto puede ser altamente relevante, porque con toda la incertidumbre que existe la tercera ola, y que posiblemente regresemos a más tiempo de estar en confinamiento, sí o sí tienes que tener bien desarrollada tu estrategia de e-commerce. Hablando un poquito en cifras, estamos hablando que el valor del e-commerce en 2020 se estimó más de 116 mil millones de pesos, que esto, si yo se los comparo con lo que es el número que vale el mercado en Estados Unidos de e-commerce, estamos como en una décima parte. La verdad es que Estados Unidos, que es un mercado muchísimo más maduro en este tema, pues ya los principales retailers allá son Amazon y Walmart, y la verdad es que todavía tenemos mucho camino hacia dónde avanzar en todo este tema de e-commerce, y va a seguir creciendo. Ustedes pueden ver aquí en el listado los principales servicios, y el mayor detonante para el acceso a que las pymes puedan tener e-commerce, muchos en temas de abarrotes y esto en las plataformas de delivery. Entonces, este es un punto bien importante. También punto importante a considerar es que fuera de Walmart y Liverpool, que ustedes pueden ver ahí, los demás son, bueno, los demás son lo que se les conoce como retailers digitales. Estamos hablando que Mercado Libre históricamente se ha posicionado como la primera opción en Latinoamérica. Si bien ha perdido cierta relevancia porque Amazon está creciendo duro y sigue con una tendencia positiva, Mercado Libre también sigue siendo relevante. Hay que considerar las estrategias para poder posicionarte bien en Mercado Libre y en Amazon son completamente diferentes. En Amazon es a través de un tema, lo que ellos llaman contenido B+, A+, que tú a través de pagar ciertas cuotas vas a poder tener acceso a mejoras en tu perfil y generar mayor interacción. Y Mercado Libre es a través de promocionarte, que ellos te promocionan a través de estrategias de programáticas o de cookies. Entonces, es bien importante ir tomando las diferencias y si no tienen, están a tiempo ahorita de, o no han lanzado, o no tienen presencia en su canal de, en su respectivo retailer digital, están muy a tiempo de abrir su canal, se lo recomiendo ampliamente, aunque sea de manera de tener esa comunicación y que no existe un costo de oportunidad de no haber entrado antes, aunque esto pueda poco a poco irse madurando. Bueno, cinco predicciones que quiero platicarles para el resto del 2021, que hay que considerar en este resto del año. La gente no va a concluir ventas a través de plataformas sociales. Si bien Facebook está apostando a desarrollar una, lo que se llama social commerce, a través de su plataforma y que tú puedas realizar las compras a través de Instagram, en salida de la aplicación o de Facebook, eso todavía no está siendo relevante, no está adaptándose como un hábito en el consumidor, pero sí está siendo un punto de referencia para la toma de decisiones. Y está siendo también una moda, esta modalidad de las Nenis, que está muy de moda, es, este, utilizan la plataforma para cerrar acuerdos y ya la transacción se está llevando en físico. A eso sí está llevando todo el tema de las redes sociales. Entonces, si ustedes quieren tener contacto con su audiencia, sobre todo, como que les platicaba, que es un tema regionalismo, redes sociales está siendo muy relevante y se los recomiendo. Entablar conversaciones. El otro punto es, actualmente la Unión Europea trae una legislación muy fuerte en el manejo de data de los usuarios, precisamente para evitar favores. En México ahorita se exige el aviso de previsibilidad por parte de los sitios web y si no lo tienes, incluso hasta puedes incurrir en un multa, pero se apuesta a que va a haber una mayor legislación en ese punto y se va a tomar mucho en cuenta el modelo de la Unión Europea. Actualmente existe un duopolio en temas de marketing digital que es lo que compone Google y Facebook, pero hay jugadores como Amazon, Walmart, Instacart están moviendo la aguja y están apuntando hacia romper eso. Principalmente Amazon está apuntando a destronar a estos dos jugadores con todo su servicio de Amazon Prime y su tema de Knowledge. El entretenimiento social también llegó para quedarse, como les vengo diciendo, todo el tema del video online, este hábito que está bien arraigado en nuestros consumidores. Pues ahí va a seguir viendo y la gente va a seguir viendo videos y más vale que nos montemos a la ola para tratar de generar contenidos que sean relevantes y con estas nuevas dinámicas. Y lo que les he venido diciendo también, el First Party Data reinará. Hay un concepto que dice ya no va a haber cookies y tienes que trabajar lo que es tu identity o tu identidad de marca que es presente a través de generar experiencias con los usuarios, generar interacción, tener conversaciones. Esto se puede alimentar mucho con una herramienta de CRM, se lo recomiendo muchísimo. Hay incluso versiones de prueba de CRM si no tienen actualmente instalado uno y lo pueden conectar con sus redes sociales y ahí ir tomando decisiones. Ya hablé mucho de teoría, ya hablé mucho de contexto. Ahorita les voy a hacer un poco más acertivo en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. Y voy a retomar una frase de un coach de fútbol americano que me encanta, que la esperanza no es una estrategia. Pensar o aspirar a que nos vaya bien no es factible en esta situación. Tenemos que desarrollar un buen plan y con base en ese buen plan seguir avanzando y seguir aprendiendo. Datos duros del e-commerce que les quiero comentar y que me encontré en este estudio. Están hablando de que si el comprador no te conoce, está tomando de 20 a 50 interacciones para hacer una venta en e-commerce. Entonces, si tú no te posicionaste o no te hiciste dar a conocer con tu usuario un objetivo, le va a tomar muchísimo y es por eso que se habla que los costos de adquisición de nuevos clientes es altísimo. Pero si es un cliente que ya te conoce, está tomando de 1 a 10 interacciones. Entonces, aquí es bien importante el manejo de las relaciones. Vuelvo a repetir, un tema de instalación de CRM en tu estrategia digital es básico para que tú puedas manejar y gestionar las relaciones, estar en constante comunicación y eso va a facilitar muchísimo la toma de adquisición por parte del consumidor. Otro punto importante es las llamadas en frío ya no están funcionando. Mucha gente prefiere que las contactes a través de WhatsApp o a través de los chats de redes sociales o incluso a través de la zona de preguntas de plataformas como Mercado Libre o Amazon. Hay que adaptarse y hay que entender que estas llamadas en frío cada vez están más en decadencia. También las empresas están teniendo cierta lealtad hacia el vendedor que las impactó. Entonces, es bien importante que los vendedores vayan teniendo registro de lo que van realizando de los contactos que van a tener con la empresa para que tú también como empresario tengas visibilidad de cuál está siendo el nivel de... Se le llama... El concepto en inglés es lead nurturing o maduración de tu prospecto para entender cuándo pudieras ofrecerle un deal o una negociación que podría ser más interesante para él, un descuenso o un valor agregado extra. Pero todo eso se va a registrar en las plataformas de CRM. Entonces, es bien importante que puedas tener esa información a la hora de tomar decisiones de negocio. Otro punto importante es la gente para validar que realmente existes te va a buscar que tengas presencia en redes sociales y que tengas presencia en un sitio web. Sea del negocio que sea. Entonces, si tú no existes ahorita en redes sociales o en tu sitio web, la verdad es que vas a... Aunque tengas tu planta con más de 20, 30 años, la verdad es que vas a ser relevante para prospectos nuevos. Necesitas tener presencia y es súper fácil. Ahorita les voy a platicar más a detalle de eso, de cómo puedes empezar a tener esta presencia en medios digitales. ¿Cómo abordar el e-commerce? Tomo o recapitulo del libro de Simon Simek que se llama Gordon Zilko. él habla de tres preguntas básicas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el valor o tu propuesta de valor? ¿Cómo lo vendes? Hay que entender cuál es el Voyer Journey, entender en cuáles son los puntos de interacción y que le puede generar interés a tu usuario. Hay metodologías como el Buyer's Persona donde tú defines a través de hipótesis cuáles son los hábitos de tu usuario y los vas validando con la información que arroja a los medios digitales y vas perfilando este comportamiento. ¿Y qué vendes? ¿Cuál es esa promesa de valor? Pues la verdad me voy a ir a un ejemplo clásico de las clases de mercadotecnia cuando te dicen ¿Qué es lo que vende Starbucks? Pues Starbucks no te vende un café. Starbucks te vende una experiencia y toda la gente que está apostando por pagar por un café de 60 pesos es por tener de que tu vida esté personalizada que puedes estar en un ambiente tranquilo donde te puedas conectar a trabajar a gusto eso es lo que hay que identificar entonces ¿cuál es tu promesa de valor? Y ojo y no estoy hablando de mercadotecnia a usuario final lo que es el B2C esto también aplica a lo que es business to business y cómo en este enfoque business to business tú puedes ir generando esta promesa de valor tips básicos para generar propuesta de valor en business to business es un excelente servicio que la interacción sea lo más impecable posible que también tu usuario sienta ese que no le estás queriendo sacar ventaja sino que estás tratando de generar una relación a largo plazo con ellos esos son tipos básicos que tú puedes hacer a la hora de hacer negocios desde tu business y todo esto lo quiero resumir voy a retomar este ciclo de Deming que lo han platicado nuestro también transformation manager Carlos Carlos Rodríguez que él es experto en todo el tema de planeación y se me hizo muy bueno para explicar qué es lo que tenemos que hacer en e-commerce todo tiene que venir desde cómo planeas cómo comprendes la realidad actual y una vez que haces esa planeación validas o verificas luego empiezas a ejecutar y empiezas a determinar cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son los aprendizajes y vuelves a verificar luego ya lo que se llama verificar valga la redundancia o estás recolectando información son todas las tasas de conversión progresos de cambios y vuelves a edificar y ya que estás actuando y que es el tema de hacer ajustes y estar sumando vuelves a edificar la verdad es que este ciclo es constante aplica muy bien para temas de mejora continua y aplica muy bien también para la estrategia de implementación de tu negocio digital entonces con base en este modelo voy a hacer un mayor detalle a la hora de planear hay que idear un modelo de negocio rentable hay una gran cantidad de empresas que han querido subirse al e-commerce y que han terminado teniendo pérdidas ¿por qué? porque no plantearon un modelo de negocio que fuera rentable desde el principio ese es el primer básico tienes que plantear un modelo de negocio pueda ser rentable y luego ya lo llevas a la ejecución ¿qué está pasando? casos como Walmart Walmart lo que está apostando es tener una estrategia multicanal combinando diversas formas de entrega al usuario existe lo que es el delivery que es el que te lo llevan a tu casa lo otro que es el acrónimo que pueden ver ahí que se llama BOPUS que significa voy online pick up store que es básicamente yo hago la compra en digital pero voy y lo recojo a tienda ¿por qué? porque hay usuarios que tienen arreglado ese comportamiento incluso también están trabajando ya con lo que es compras a través de tu dispositivo de audio o compras a través de BOPUS y el social shopping como ellos también están presentes en redes sociales y están teniendo esta comunicación con sus usuarios y comunicando ciertas ofertas respondiendo ciertas preguntas a modo de generar esta venta entonces tú tienes que idear cuál es el modelo que se adecua más a tu negocio actual y cómo lo puedes complementar y ojo esto lo voy a resaltar más adelante pero no hay una receta secreta hay buenas prácticas que es parte de lo que les quiero compartir pero estas buenas prácticas no son universales y tú tienes que ir tomando esa toma si no esa toma de decisiones conforme a lo que puedes que te va a servir el otro otro retailer que pueden ver aquí que es Lisa ellos apostaron su estrategia de e-commerce hacia hacer un tema de marketing automation ¿qué es un marketing automation? es estar constantemente dando un servicio post-venta a toda la gente que les compra invitándoles a tener cierta interacción a través de sus medios digitales esto puede ser un WhatsApp business a través de redes sociales temas de email va a depender de tu usuario y esto lo que está generando es una buena experiencia en el usuario lo cual te va a generar el famoso word of mouth o recomendación boca a boca entonces como pueden ver son enfoques completamente diferentes pero son muy válidos y a ambas negocios le están funcionando entonces tú tienes que idear cuál es el tema que te va a ayudar a generar ese mayor rendimiento el segundo punto es el hacer aquí tienes que un concepto que se usa mucho en el marketing digital es definir tu digital footprint ¿a qué me refiero? pues es esta huella que tú vas a tener en medios digitales de cómo va a ser la presencia porque recuerden que yo ya les dije que este se vuelve el punto de validación de tu negocio de si no estás presente o no tienes digital footprint no estás existiendo y no te van a tomar en consideración para un negocio entonces ¿qué implica? desde tener tu sitio web personalizado que se vea profesional que tengas imágenes de tus productos acceso a tu catálogo tener presencia en redes sociales donde sabes que va a estar tu usuario aquí un punto bien importante es no debes de abrir redes sociales por abrirlas si vas a abrir un canal o un perfil de red social tienes que tener un compromiso a desarrollar contenido y estarlo alimentando porque es muchísimo peor tener una red social que no se ha alimentado en cinco años y eso va a darle la noción al consumidor de que no te importa tener esa interacción y que no es un canal relevante otro otro importancia son estos big party vendors en global los Amazon los mercados libres Alice Express otro tipo de jugadores que están ayudando a comercializar que es lo que ya les estoy platicando y como yo tengo presencia también en estos big party vendors los blogs tanto un blog que tú generes como blogs donde hacen referencia y hacen evaluación de tu producto y pueden hacer estrategias de back linking altamente recomendable todo esto suma a las estrategias de SEO o lo que se conoce como search engine optimization que es todo el tema de estar optimizando tu posicionamiento en los motores de búsqueda y el contenido que como también ya les vine diciendo el consumidor mexicano disfruta del video online entonces en tu estrategia de contenido tienes que considerar esta parte video que pueda ser consumido a través de un dispositivo audiovisual o contenido que pueda ser fácilmente compartido o infografías podcast etcétera esta dinámica es bien importante que la consigues a la hora de desarrollar tu estrategia de contenidos hablando del punto de verificar cómo mejoramos la tasa de conversión en cada en cada transición este es un término muy usado en medios digitales algunos lo llaman el road hacking o el road marketing y tú tienes que entender que hay diversas etapas que atraviesa tu usuario desde un usuario potencial hasta que se convierte en un consumidor y te genera una compra recurrente y tú vas haciendo este usuario va haciendo esta transición a través de las diferentes etapas y la idea es que pierdas el menor número de candidatos o de prospectos en las diferentes etapas a través de un buen performance entonces tener esta medición de oye cuánto estoy captando y de esos cuánto lo estoy adquiriendo bueno hay un área de oportunidad ok cómo mejoramos una estrategia de mejorar nuestra estrategia de captación o sabes qué tenemos un problema fuerte en carritos de compra tenemos más de la mitad de los carritos de compra abandonados ¿por qué? porque a lo mejor están haciendo comparativa con otros sitios y estamos más caros ah bueno entonces ¿qué podemos hacer a la hora de tomar decisiones? toda esa información te va ayudando a la toma de decisiones y tú tienes que ir entendiendo en dónde se está atorando dónde está haciendo el cuello de botella para tratar de optimizar esa tasa de conversión esto es un punto digo lo estoy ahorita tocando rápido pero es un punto que se puede abordar durante varias horas yo les quiero hacer como el resumen conceptual de esto pero es bien importante que consideren que todo esto funciona en una especie de embudo y tratar de hacer el embudo lo más ancho posible nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento y en temas de actuar este es un punto que les venía diciendo hace rato no hay una receta secreta hay muy buenas prácticas que tú puedes hacer y esto va mucho con la mentalidad que algunos seguramente han escuchado del grow hacking del grow machine ¿y qué implica eso? o en términos coloquiales ¿qué significaría? pues todo este tema de grow hacks es el tema de generación de experimentos ¿cómo yo hago una pequeña variación o una pequeña prueba que me permita tratar de detonar una acción y si esa acción es favorable me va a venir una recompensa y una retribución a la inversión que yo hice entonces estar apostando o mantener siempre una mentalidad de tratar de innovar y tratar de hacer las cosas diferentes porque al final de cuentas es el grow hacking que habla de tratar de hacer cosas diferentes a tu competencia o a lo que está haciendo el mercado para tratar de diferenciarte es bien importante lo puedes hacer y debería ser parte fundamental de tu estrategia digital y este grow machine ¿a qué se refiere? pues es el cúmulo de todos estos experimentos que tú vas haciendo que van generando aprendizajes y que te va permitiendo hacer una mejor toma de decisiones aquí te puedes meter con temas de inteligencia artificial y como con un algoritmo puedes ir tomando haciendo la toma de decisiones conforme a lo que va sirviéndote hay un concepto que también se utiliza mucho en marketing digital que es el A-B testing que tú haces prueba y error prueba y error y para ir definiendo cuál es la mejor estrategia eso es lo que yo les quiero compartir en este punto la verdad es que no hay recetas secretas es una constante aprendizaje en prueba de error empírico si lo quieran ver de esa forma pero si puedes hacer benchmark de las mejores prácticas de otros jugadores y de ahí ir construyendo lo que va funcionando mejor a tu negocio consideraciones del contexto que yo les quiero platicar a la hora de que vayan a desarrollar su estrategia de marketing digital hay un nuevo panorama de medios con todo esto que les vengo diciendo de que hay un mayor incremento de usuarios de internet hay un mayor incremento de usuarios de e-commerce el tema de los first party data tienes que entender que tienes que tener bien planteado tu estrategia de cómo quieres comunicarte con tu usuario no lo puse hace rato pero un tema también brutal es este TV de paga está perdiendo relevancia ¿por qué? porque uno de cada dos usuarios estamos hablando del 50% está teniendo acceso a lo que se le denominan estas OTTs o son TV on demand hablando de los Netflix Disney Plus HBO Plus todo este contenido on demand que está existiendo de la oferta está haciendo que usuarios de TV paga están migrando hacia eso entonces pues también va a haber oportunidades de tener presencia en esa parte y hay que ir considerándolo hay una segunda variable que es el tema de hay nuevas capacidades de segmentación como les vengo diciendo puedes hacer una segmentación semántica eso es a través de cómo van o en qué tipo de contexto quieres que tu posible prospecto te ubique dentro de la búsqueda o si también hay un tema de geolocalización eso lo está trabajando mucho ahorita Facebook y Google hay que entender que Facebook si puede hacer una geolocalización a través de tu dirección de correo postal que tú declaras y Google hace a través de tu dirección IP que son variantes muy similares pero tienen sus diferencias y es algo que tienes que considerar a la hora de hacer tu plan existen también nuevas metodologías de machine learning que es todo este tema de aprendizaje y la toma de decisiones con base a información negocio un poco también lo que hemos trabajado con ustedes con todo este tema de los indicadores base a eso que podamos ayudarles a ustedes a tomar decisiones de negocio conforme a data y los medios digitales nos permiten hacer esa toma de decisión medición y técnicas de muestreo pues cada vez existe mayor opción de validar ciertos conceptos a través de las plataformas digitales ya los los focus groups entrevistas de profundidad presenciales ya están pasando a ser obsoletos todo esto se hace a través de paneles de surveys tú mismo como empresario puedes hacer tu survey monkey survey la compartes con tu base de usuarios que te den alguna retroalimentación y con base de eso puedes hacer negocio son temas básicos que tú puedes hacer de forma gratuita pero no necesariamente lo estás considerando dentro de scope y es algo que puedes hacer que te puede generar mucho valor pues todo el tema de gestión de identidad y consentimiento que les vengo diciendo datos de privacidad hay que estar pendientes a la normativa que se vaya a publicar en México para todo el tema de datos personales actualmente tu sitio debe contar básico con un certificado SSL que te dice que no hay una filtración de información por parte del sitio y lo otro es de que tengas tus avisos de privacidad porque si no juegas a que te venga una multa también está la nueva generación de dat text que son estas plataformas de datos del consumidor o lo que se llama clean rooms que es toda esta concentración de información que te permite y se arrivan muchas creo que por ahí hay un micrófono abierto el que sí y ya para cerrar esta última parte porque ya me estoy extendiendo les quiero pasar algunos tips de cómo podemos llegar a la vida tu estrategia digital esta presentación se las vamos a hacer también llegar por correo el pdf para que los puedan consumir ahorita están tomando notas o screenshots con gusto se las compartimos y algo que es una frase que a mí me encanta decir es no puedo controlar lo que me sucede pero sí cómo reacciona ante ello entonces hay que estar abiertos a que siempre va a haber cambios que siempre va a haber nuevas variantes todo el tema del COVID nos vino a alterar muchas cosas pero no podemos quedarnos pasmados o asustados tenemos que ir tomando decisiones y ir reaccionando de la mejor manera posible sin que nos gane el miedo un decálogo que les recomiendo ampliamente a la hora de llevar a la vida tu estrategia digital es tu sitio tenga que tener un certificado SSL qué significa ese y lo pueden ver muchos sitios tienen un candadito al lado del HTTP eso significa que tiene un certificado SSL y que es un sitio que no filtra información este es un mandatorio ahorita en Europa y como les vengo diciendo posiblemente se venga a hacer como mandatorio en México toda la visa de privacidad si ustedes también entran a un sitio nuevo cada vez que entran a este sitio les va a estar aceptando o informando que se aceptan las cookies entonces invítate multas de no tener este aviso de privacidad instálalo en tu sitio y es súper fácil si tienes dudas puedes verlo con tu desarrollador o si tú eres el que maneja tu contenido a través de un CMS como Shopify o WordPress es bien fácil activar esa función revisa las metadescripciones ¿a qué me refiero con esto? hay muchos sitios en actualidad que existen que se ven bien o sea son imágenes nítidas se ve bonito pero carecen de estas metadescripciones que es lo que los motores de búsqueda el verbo escraulear o empiezan a detectar para posicionarte como una buena opción para el consumidor si tú tu sitio no lo tienes optimizado con estas metadescripciones la verdad es que todo el dinero que le hayas metido a tu sitio se va al bote de la basura porque el motor de búsqueda no te va a identificar y esto es bien fácil lo puedes hacer a través de una extensión de Chrome para ver si tienen las metadescripciones o si no con gusto me pueden contactar y yo les puedo orientar a tratar de identificar eso es básico porque si no lo tienen hasta un esfuerzo que hagas si le metes publicidad y no tienes metadescripciones estás tirando el dinero a la basura el otro punto que les decía que tiene que ver con el factor de la regionalidad es den de alto su negocio en Google My Business eso les da muchísima relevancia y ayuda a que tu quality score que es la calificación con la que Google determina qué tan relevante eres suba entonces dense de alto es gratis también vinculen su sitio web a una cuenta de Analytics de Google Analytics que es lo que les va a permitir pues ir tomando decisiones a la hora de ver si están pasando mucho tiempo o no tus usuarios en el sitio si están teniendo una alta tasa de rebote y sobre todo si metes publicidad pagada qué tanto desempeño está teniendo esa publicidad pagada punto seis es desarrolla tu estrategia de contenidos si yo te hablé cuál es el footprint que puedes tener pues entonces desarrolla la estrategia de contenidos de acuerdo a lo que es tu consumidor potencial o a tu prospecto y constantemente estarla alimentando la clave en una estrategia de contenidos es la consistencia hay una frase que se usa mucho en el agargo de mercadotecnia que te dice el contenido es rey pero la distribución es la reina y ella tiene los pantalones entonces tienes que tener una buena estrategia de contenidos pero sobre todo tener una buena estrategia de distribución que le permita llegar a ese contenido a tu usuario por mantener preguntas frecuentes no sabes la cantidad de hate o de malos comentarios que te puedes ahorrar si tú haces esta configuración de preguntas frecuentes ayudando a los usuarios a responder y gente que que tenga acceso a internet no lo va a validar o que haya venido en internet a algún tema personal o ya a nivel de negocio es que aunque tú pongas el negocio en el precio del artículo en fosforescente letra 64 aún así te van a preguntar el precio entonces este les recomiendo ampliamente que este tipo de preguntas frecuentes las consideren en su negocio utilizar whatsapp business es una herramienta que les recomiendo mucho de hecho nosotros como fundación actualmente estamos utilizando whatsapp business para hacer todo el comunicado de los webinars y de la estrategia de sourcing te lo recomiendo ampliamente porque es una estrategia una herramienta muy buena que les permite hacer llegar a los mensajes de manera personalizada a una gran cantidad de usuarios desarrollar este brand identity que es lo que les vengo diciendo toda la recolección de first party data a través de tus interacciones transaccionales redes sociales llamadas que incluso pueda documentar a través de tu CRM es importantísimo que vayan teniendo registro porque si malamente algunos negocios confían demasiado en la relación que tiene su vendedor con el cliente y si ese vendedor se te va a llevar todo ese conocimiento entonces lo más importante es que tú puedas tener registro de toda esa interacción por parte de tus vendedores con tus clientes y el punto número 10 es learn fast learn cheap aprende rápido aprende barato haz pruebas arriesgate y puedes destinar presupuestos moderados a esas pruebas para ir haciendo esa toma de decisiones y créeme que es muchísimo mayor el costo de oportunidad de no hacer esas pruebas al estar apostando 100, 200 pesos a una pequeña campaña de AdWords a ver si me funciona o no 100, 200 pesos a un social lab en Facebook para ver si tiene relevancia o no todo eso vale muchísimo y no necesariamente te va a consumir muchísimo dinero puede ser que hay muy buenos aprendizajes de esa parte cursos gratis que les recomiendo ampliamente está todo el tema de Hotspot Academy y si quieren hacer un enfoque de lo que es el Inbound Marketing y todo el tema de CRM se lo recomiendo ampliamente también Hotspot tiene una versión de prueba de trial de su CRM creo que puedes subir hasta 100 contactos de manera gratuita pruebenlo se lo recomiendo ampliamente Sendbrush Academy Sendbrush es la mejor herramienta en el mercado ahorita para el tema de optimización de SEO de motores de búsqueda se lo recomiendo ampliamente y también tiene cursos muy buenos de manera gratuita y Shopify que es uno de los principales CMS que son Content Management System que te permite lanzar tu tienda online de manera simplificada también tiene muy buenos cursos de manera gratuita se lo recomiendo ampliamente y qué herramientas puedes considerar en tu plan hay algunas que son de paga como Intercom Branch Optimizely que pueden ustedes descargar su versión de trial y ver si les sirve y hay otras también más ad hoc al contexto de PYME que es un MailChimp MailChimp es una herramienta que te permite hacer el envío masivo a bases de email si tú tienes una base de email que has construido con tu negocio puedes sacarle provecho y empezar a tener comunicación con tus usuarios a través del email y es bien fácil es como cargar tu base de datos y de ahí programar tus campañas hay versión de prueba y hay versión de paga también altamente recomendable WordPress es otro de los CMS que te permite hacer tu sitio web tienes que entender si vas a querer hacer transacciones o no en tu sitio web o simplemente es un sitio informativo que puedas estar generando contenido si es el segundo caso WordPress se lo recomiendo ampliamente un sitio informativo con la compra de dominio te debe costar dos mil pesos al año más o menos WordPress es una herramienta para el tema de optimización de keywords y también te permite hacer cierta análisis del performance de tu sitio de manera gratuita ya también existe una versión de paga y incluso algunos cursos por parte del autor si te interesa pues también puedes ahí te lo recomiendo mucho y de mi parte sería todo no sé si hay preguntas algún comentario alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos o bien pueden ponerla aquí en el chat antes de contestar aquí a la primera pregunta del señor Tellez nada más les recuerdo por favor aquellos que no se han registrado aquí en el chat les pido que pongan su nombre y el nombre de su empresa para temas de llevar un control en el registro Arturo el primer bueno el señor Tellez pregunta tengo dos preguntas mi hijo está empezando un negocio es importante que empiece con el marketing digital desde un principio o es recomendable que primero se establezca ok aquí punto importante que tiene que ver con temas de derechos doctor si el negocio está considerando alguna marca en particular te recomiendo que aunque no lances de inicio a tu sitio web si compres el dominio porque existe mucha gente que nada más está viendo cómo sacar beneficios y ve un negocio que no está registrado y compra el dominio y luego para que tú lo adquieras lo ponen en subasta pero ya le sacaron tres mil cuatro mil pesos entonces así de inicio el segundo punto es tiene que ver mucho con su estrategia si el negocio de tu hijo o cualquier tipo de negocio considera interacción a través de medios digitales porque así lo amerita lo que te he venido diciendo es que sí te puedo decir que estos usuarios deberían estar con presencia en medios digitales sí sí tenías que considerar esta presencia y puedes hacerlo desde una manera informativa por lo menos para estar presente y que te validen a una forma ya de interacción que es lo más avanzado y que te pueda permitir todo este tema de optimización y esa es la primera pregunta y la otra pregunta la segunda dice es que si es recomendable que primero se establezca diría que va junto con pegado puedes hacerlo las dos no son mutuamente excluyentes son buenos Alejandro Telles son buenos los clientes de e-commerce relativos a las páginas como Wix o Shopify ok punto número uno los dos entran en la categoría de CMS CMS que es Contest Management System WordPress sería otro particularmente Wix si bien es fácil y hay mucha publicidad que han visto ustedes en medios digitales es un CMS que es muy castigado por Google no te lo recomiendo de inicio porque Google por temas de filtración de seguridad lo castiga mucho si quieres empezar empieza por un WordPress o un Shopify ¿qué tiene Shopify? Shopify tiene dos líneas uno puedes utilizar su subdominio como puedes o sea montarte al sitio Shopify y de ahí tu extensión de tu tienda o puedes lanzar tu propia tienda con tu identidad de marca tal cual aprovechando los fierros de Shopify esa sería mi recomendación siempre y cuando considerando que dentro de tu estrategia de negocio estés bien planeado tu tienda virtual en qué me refiero porque tienes que considerar pues también opciones de delivery opciones de cobertura incluso regionalidad son varias variables que tienes valga la redundancia muchas variables que tienes para tomar en tu consideración a la hora de definir cuál es el CMS que te conviene pero sí sí es bueno de hecho es el CMS número uno para lanzar tu tienda online qué buenas opciones de optimización eso también te lo puedo recomendar no sé si hay alguna otra pregunta bueno está también diciendo el señor que ellos muchas gracias excelente ponencia espero nos manden la sesión grabada saludos así es el día de mañana les vamos a estar haciendo llegar a su correo electrónico la grabación de esta sesión así como la presentación en PDF de lo que fue la ponencia buenas tardes Arturo tengo una pregunta buenas tardes José Antonio adelante por favor qué tal Arturo mira nosotros creo que ya había hablado contigo pero nosotros somos una empresa que fabrica pinturas y recubrimientos y desde el año pasado empezamos a entrar al tema de e-commerce y marketing bueno a través del marketing digital somos una empresa establecida con muchos años en el negocio tenemos un website amigable todo nuestro social media ahí de con Facebook Instagram Whatsapp Business este YouTube también tenemos un canal de YouTube ya monetizando tenemos algo de contenido en esa parte de redes sociales y empezamos con nuestro e-commerce y nos llevamos con una gran sorpresa de que pues hay que meterle mucha lana en publicidad y otras dos cuestiones importantes fue que pues mandar una cubeta de pintura o de impermeabilizante a una persona en cualquier parte de México pues es un reto logístico medio complicado ¿no? y otro reto es cómo escoge el cliente el color en el sitio ¿no? sea sea propio o sea Mercado Libre o Amazon y ahorita estamos en ese inter de cómo cómo manejar esos dos retos se han resuelto un poco pero pero tú que has visto qué experiencia tienes en ese tipo de productos que son pesados o que que el tema logístico es complicado ¿no? Mira te puedo decir que dentro de mi experiencia fui gerente de marketing de AutoZone y precisamente se batallaba con ese punto el usuario de las refacciones quiere palpar la refacción para entender que realmente sea lo que va a necesitar el vehículo en cuestión entonces previo a la pandemia la estrategia de AutoZone apostó mucho por un modelo de negocio Bopus que es lo que les platicaba de Poder Online Pickup Store entonces esa es una forma en lo que se fue resolviendo actualmente con la nueva modalidad y que la gente está más tiempo en sus casas pues había una mayor apertura o un mayor nivel de confianza por parte de los usuarios a tratar de probar las refacciones entonces ¿qué puedes hacer ahí? un punto bien importante lo veníamos platicando hace rato tu modelo de negocio tendría que apostar hacia la rentabilidad y a la hora de apostar hacia la rentabilidad tienes que considerar todos estos temas logísticos pinturas materiales de construcción siempre van a tener esa implicación y no necesariamente son como muy fácil de resolver algunas de las empresas con las que hemos empezado a asesorar y que lo han tratado de desarrollar de cierta manera han hecho alianzas particularmente te puedo decir una digo obviamente con sus consideraciones ¿no? pero una un retailer de pasteles que se llama Dulce Noviembre de Chihuahua lo que resolvió es que todo este tema de delivery lo hizo a través de una alianza con un sitio de taxis que ese sitio de taxis le cobraba una cuota fija de 60 pesos con un radio de cobertura de 10 kilómetros entonces con ellos ellos plantearon ese sobrepeso sobre eso así lo ofrecían y están generando el mismo margen entonces también hay varias opciones que podrías considerar si puedes meterlo en un tema de carga consolidada con alguna estrategia o alguna empresa de paquetería que te permita llevar ese mensaje o también hablar con las mismas empresas que tienen estos retornos de camiones vacíos para aprovechar si puedes hacer alguna sinergia por esa parte eso es en cuanto al tema logístico y son opciones que te puedo decir que he visto que se aplican y que pudieran ser interesantes explorar el otro tema es palpar la pintura el tono va a estar muy difícil porque la resolución que tiene tu computadora que es un YMK no es la misma que son colores de pigmentación entonces ya me estoy hablando con temas de color pero no es lo mismo entonces muchas veces lo que tú puedes tratar de hacer es cómo llevas esa experiencia o puedes apostar por colores básicos o no tan personalizados para que se los puedan llevar al usuario final y ya un tema mayor de mayor personalización pues puedes invitarlo hacia tu tienda o este pudieras programar enviarle para que te vea a lo mejor un pequeño catálogo de muestrario entonces pero eso ya con una promesa de compra o con una estrategia que tú ya empieces a tratar de que sea una compra muchísimo más probable para que el costo de enviar el muestrario no te cueste o incluso un PDF con las certificaciones correctas de impresión para que lo puedan imprimir y pueda ver realmente cuál es el pantone o el tono que macha son formas que lo han estado resolviendo empresas que tienen una problemática similar muchas gracias Arturo si de hecho por ejemplo los impermeabilizantes que no ahí es blanco rojo o verde ahí no hay problema y el tema logístico lo hemos hecho con partners pero si el tema de color si ofrecemos más de 3000 colores en tema pintura pues sí es un reto ahí para 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 resolverlo en el futuro sí ahí tienes que si tu usuario es el consumidor final pues puedes trabajar o ciertas estrategias de tratar de llevarle el muestrario a donde él está por decirlo no sé tienes un nicho identificado en Ciudad Juárez por decirlo así bueno en Ciudad Juárez a lo mejor lo que te conviene es hacer una pequeña estrategia de comunicación en medios exteriores unos parabuses por eso muestra los principales colores que sabes que se te que se te desplazan en esa zona y que la gente lo pueda ver y hacer una comparativa ya más en físico antes de tomar la decisión de comprártelo esas son pequeñas acciones o pequeños experimentos que puedes ir haciendo para tratar de ganarte la confianza de su consumidor excelente muchas gracias Arturo excelente presentación gracias tenemos aquí otra pregunta bueno más más que la pregunta es como una solicitud nos comenta Danira Estrada ustedes nos pueden recomendar alguna empresa o agencia que nos apoye a desarrollar el e-commerce hay muchas agencias en el mercado este un tema importante es la para que muchos clientes este es el tema de la cercanía no sé ahorita en qué ciudad está Danira pero pues mucha gente quiere trabajar con empresas que estén en su regionalidad este es como un punto importante hay Torreón Coahuila ok por ejemplo particularmente en Torreón Coahuila cerca está Estudios W que están en Saltillo y sería que echaron un clavado para ver qué tipo de otras agencias hay pero lo que sí te puedo decir es que hay tips para validar si esa agencia vale la pena o no y te puedo decir es si su sitio está actualizado si su sitio tiene certificados de CL si sus deberes sociales están actualizadas si tiene como esos mismos puntos que yo te platiqué en el decálogo los cumplen creo que es una empresa que se está tomando en serio una agencia que está tomando en serio su trabajo y está tratando de desarrollar pero si ves que tiene esa inconsistencia huye de ahí porque desafortunadamente hay muchos charlatanes que te quieren vender sitios vacíos sin estructuras sin optimización o te venden como temas prefabricados entonces si hay que tomar ahí en considero en eso si gustas me puedes mandar un email va a venir en la presentación o te lo puedo decir aquí es arturo.garcia arroba wfglobal.org y con gusto junto con tu consultor te puedo ayudar a tomar una mejor decisión con gusto muy bien arturo muchas gracias alguna otra pregunta algún otro comentario bueno pues en ese caso vamos a dar por terminada la sesión de hoy de nuevo muchísimas gracias por su asistencia arturo gracias por la ponencia de nuevo les comento que mañana les vamos a hacer llegar esta grabación así como la presentación también en pdf y bueno cualquier cosa estamos a la orden muchísimas gracias buenas tardes por ahí anda afuera inojonza salida te lo que estamos a la orden